Este semana la dirigente estudiantil del ITD, Maite Manzanera, señaló que entre los jóvenes es común el consumo de alcohol y que por ello es que consiguen descuentos para proporcionarles las bebidas. Al respecto, cuestionamos al dirigente de la FEUD para saber si en la federación a su cargo se hace lo mismo. Sí, nosotros para qué lo negamos, tenemos descuentos para cuando se vienen las bandas, los festejos de los estudiantes que todo mundo pasó, los que estudiamos, pasamos por las bandas, dichosas bandas, y se saca un descuento de cerveza para que se las den un poco más de rata, pero es medido. Se saca nada más para cinco charolas, no más, pero sí es para ayudarlos cuando hacen sus festejos de graduación. ¿Es necesario? ¿Cómo? ¿Es necesario el consumo de alcohol? Es necesario, no es necesario, pero es algo que ha venido como cultura. Si no les ayudas con el descuento de tomo, lo van a conseguir ellos. Sería algo, tampoco yo decir, sería ponernos una venta y decir, una venda y decir, no van a tomar alcohol, pues lo van a tomar para festejar, porque hasta en familia a lo mejor lo consumimos en Navidad y no es necesario, pero lo consumimos. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.